La Vicerrectora de la Región Córdoba-Urizaba de la Universidad Veracruzana, Beatriz Rodríguez Villafuerte, invitó a los diferentes sectores de la sociedad a que envíen propuestas, las cuales se incorporarán al Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, lo cual pueden hacer de tres diferentes formas, virtual, impresa y por medio de foros. Si no voy a hablar ya en particular para la Región Orizaba-Córdoba, tenemos una cantidad muy importante de trabajo, de investigación, que nos permite conocer la problemática de la Región Orizaba-Córdobista. Y estoy hablando de una región conformada por 54 municipios, en donde con este trabajo que se va a incorporar al Plan Veracruzano, nos va a permitir tener no solo el diagnóstico, sino propuestas muy concretas de cuáles son las acciones que podrían transformarse en política pública. La otra parte muy importante de esta convocatoria y de este Plan Veracruzano es que se está invitando a la participación de la ciudadanía. La universidad es una convencida que una de las formas que tiene cualquier sociedad de construirse a sí misma, de revisarse y de cambiar, es que la ciudadanía realmente se haga responsable, también no se haga corresponsable. La invitación aquí, que mis compañeros en la mesa ahorita profundizarán y les explicarán, es a que participe y aprovechamos la presencia de ustedes y que sean el conducto para invitar a la ciudadanía. Ustedes mismos, con propuestas, ¿qué tendrían que hacer los medios de comunicación en la región? ¿Cuáles harían las acciones muy específicas de algo que no se haya hecho para impulsar más la difusión en los medios en la región? Y con todo gusto eso puede quedar incorporado. Tenemos aquí el buzón que estará disponible en todas las entidades, incluida la sierra, en la UBI y en la Casa de Atlahuilco, para que el ciudadano que no se registre en línea tenga también la opción de acudir a las facultades y entregarse, hará ahí un registro y entregar su propuesta. Los factores transversales a debatirse en los foros serán renovar la gobernanza, reforzar el Estado de Derecho, reorganizar las finanzas públicas, regenerar la competitividad gubernamental, renovar la participación, renovar la participación ciudadana, reforzar equidad de género, minorías y cuidados de familia y redefinir comunicación social y propaganda. Estos foros serán en la UBI de Iztaxoquitlán los días 7 y 8 de septiembre. Invito a toda la ciudadanía a participar. Los esperamos en los foros este 7 y 8 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana. Tendrán un espacio para que ustedes lleven su propuesta. consulta en la página de la Universidad Veracruzana y todas las ideas que tengan, plásmenla. Es el momento. Estamos en un momento de cambio. Hagamos que este momento de cambio y que los ciudadanos, estos sean escuchados. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.